Un apego es cuando invertimos en nosotros emocionalmente o energéticamente a algo, para hacerlo parte de nosotros. O sea, es invertirnos tanto que tratamos de hacer una idea, un pensamiento o una cosa parte de nuestro ser. Se puede decir, mío, yo. Entonces, el nivel uno, mi abuelita me hacía esa pregunta. Yo controlo lo que conozco o mi conocimiento me controla a mí. Entonces, en el nivel uno, la respuesta de mi abuelita es, yo soy un ser vivo. Independientemente de lo que pienso, de lo que conozco, sé que estoy vivo. Entonces, imagínate una flor que está completamente abierta. Y como está abierta, mi percepción en la vida está completamente abierta para ver todas las posibilidades en el mundo. Yo puedo ir en cualquier dirección de la vida. Soy esa posibilidad infinita. El primer nivel es el auténtico ser. El nivel dos es preferencia. Entonces, veo todas esas posibilidades y me gustan este. Le digo así a este. Entonces, es un momento que me apego o engancho a este momento. Y cuando el momento se acaba, me puedo desapegar. Apego, desapego. Apego, desapego. Eso puede decir que es la vida. Interactuamos y desenganchamos. Enganchamos y desenganchamos. Entonces, la respuesta de mi abuelita es, yo sé que soy el auténtico yo, el auténtico ser. Uso el conocimiento como un instrumento que me informa de mis decisiones que voy a tomar. Pero yo soy la persona que toma las decisiones. Entonces, se puede decir que es así. Sé que un pensamiento solamente existe mientras se crea. El momento que deje de creerle, deja de existir. La verdad, en contraste, existe con o sin mí. La verdad no me necesita para que exista. Entonces, es la diferencia. Una creencia me necesita, la verdad no me necesita. Existe con o sin mí. Nivel tres, identidad. Imagínate una flor que engancha un momento, pero al momento que ese momento se acabe, no me puedo desapegar. Es aquí cuando yo le llamo identidad. Cuando me apego a un pensamiento, deja de existir, deja de ser verdad, no me puedo desapegar. Entonces, la forma que me apego forma parte de mí. Y la mejor forma de hacerlo es hacerlo parte de mi identidad. Soy yo. Se puede decir que es cuando empiezo a verme como la mente, en lugar de un ser vivo. O este cuerpo, en lugar de ser vivo. Me apego a esta identidad. Soy fan de este equipo. Soy fan de esto. Voto así, voto acá. Entonces, es cuando empieza a todo a insercionarse. La respuesta de mi abuelita aquí es, yo y mi conocimiento somos uno. Porque mi mente y yo somos uno. Pero en ese momento puedo usar mi identidad como un instrumento para domesticarme. Para amarme condicionalmente. Entonces, esa flor se cierra aún más. Y la posibilidad de abrirse poco a poco se va esfumando. Se deja de existir poco a poco. La respuesta a mi abuelita en este lugar, a la internalización de mi identidad, que es el nivel 4, es que mi conocimiento me da las reglas por las cuales yo me amo a mí mismo. Yo no puedo hacer lo que no están ahí. Es como Don Quijote. Solamente puede hacer lo que en los libros le dicen que haga. Si no están en los libros, no lo puede hacer. Entonces, aquí mi conocimiento me dice quién aceptar, quién no aceptar, a quién odiar, quién amar, qué es aceptable, qué no es aceptable. No del punto de la humanidad, sino del punto de vista de un conocimiento condicional. El amor condicional. Con lo cual nos lleva a nivel 5, que es fanatismo. Donde mi percepción es tan cerrado que no me deja ver las posibilidades de la vida. Y la posibilidad de abrirlo se hace más difíciles. El podernos desapegar de ir de nivel 5 a 4, 3, 2, 1, es el trabajo que hacemos. Tener un momento de claridad nos deja tomar una decisión. Un momento de claridad sin acción es solamente un pensamiento que pasa en la mente. Pero un momento de claridad nos da la oportunidad de cambiar nuestra vida si tomamos acción.